Este sábado disfrutamos de las faenas a campo abierto. Donde vamos a ver los caballos en libertad. Venga familia, vámonos que tenemos un día por delante espectacular. Y nos jugamos el físico entre cebras y leones. Vámonos, ¿no? Vamos al lío. ¿Ahora cómo va a pasar miedo? Me cago un zampito. ¿Esta reja? Me cago un zampito. Te quiere chamar o la vida. Sí, le ha caído bien. Vámonos, vámonos. Este sábado vive la emoción y la aventura en todo caballo. Algo haremos, algo haremos. Vale, vale, vale. Hasta luego.